Bueno, pues para hacer esto nos vamos a ir a, por ejemplo, aquí a Google Imagen y vamos a buscar, es que no sé si poner Skyline y me sale el Nissan GTR Skyline. Está bien, vale, vamos a buscar, a ver, una ciudad así, no sé si estoy poniendo bien el Skyline tal, no, sí, está bien, una ciudad, una foto de una ciudad tipo esto así que tenga, que tenga su, que tenga nubes, que tenga un poco de ambiente también para generarlo, este puede estar chulo esta de aquí, pero quiero que se vean también un poco los edificios, aunque luego después no va a salir todo tal cual, a ver qué veo por aquí, porque luego no se va a ver, la imagen la vamos a poner también desenfocado y todo este tema, pero que tenga por ejemplo, este podría estar chulo, pero es demasiado atardecer, este también tiene su toque de atardecer, no sé qué tamaño tiene esto de esta imagen, pero vamos a utilizar esta imagen, tiene poca resolución, no importa, este equipo, descargas y tal, la guardamos de esta forma, vale, vamos a probar con esta imagen, vale, dicho esto, vamos a volver aquí, a este punto de aquí, le vamos a dar a Shift A y vamos a sacar un Mesh, que será un plano, bien, este plano, este plano le vamos a decir antes de nada, bueno, importante también que este plano lo vamos a sacar aquí, lo vamos a poner fuera, en Collection, vamos a cerrar esto aquí y vamos a poner aquí una nueva carpeta que se va a llamar Iluminación, Iluminación, vale, y al plano le vamos a poner el nombre Natural, porque será Luz Natural y lo llevamos hasta aquí para tenerlo todo de lado, ya sabemos que Natural será la Luz Artificial exterior, bueno, pues tenemos este plano y aquí empieza ya lo divertido del tutorial, por fin, por fin, porque nos hemos llevado mucho tiempo para hacer la otra y esta es la parte divertida, vamos ahora a incluir la textura del que hemos descargado, vale, pues le damos aquí a Nuevo Material y en Nuevo Material, espero un momentito que tengo aquí esto, vale, no sé por qué me aparece ni esto ahora, así, en Surface, que lo tenía cerrado, le damos a Emission, vale, porque queremos que este material emita luz, no sea una textura sin luz que haya que iluminarla, sino es una textura que nos va a generar, nos va a enviar luz al escenario, pues la seleccionamos y donde dice Color, en vez de ser color blanco, vamos a seleccionar y le vamos a dar Imagen Texture, donde vamos a darle a Open y vamos a buscar en la carpeta descargas, pues el archivo este que tenemos descargado, vale, lo tenemos aquí, este es, vemos que no está proporcionado, no importa lo de la silla, porque la silla después no va a salir, ahí de esta forma, vale, ahora lo vamos a girar en el eje X, perdón, RX 90 grados, ahí está, y nos lo vamos a llevar aquí detrás, a este punto de aquí y por aquí detrás más o menos, le vamos a dar la tecla 0 para ver lo que se ve y lo vamos a mover aquí, vamos a sacar este punto para verlo todo mejor, vamos a ampliarlo un poquito y aquí vamos a ver cómo nos queda desde la ventana, ahí está, cómo nos queda, cómo se ve desde la ventana y por aquí lo vamos a trabajar todo más cómodamente, bueno, pues listo, vamos ahora a rotarlo un pelín, así, vamos a darle a la tecla S para ampliarlo, lo vamos a bajar un poco, ahí está, así, un poquito, ampliarlo todo un poquito más, a ver, no sé yo cómo ponerlo así y tal, pero bueno, yo creo que sí puede estar bien, vale, yo creo que de esta forma puede, puede, puede valer, puede valer, a ver, no sé si es que se ve el río, bueno, ahora lo vamos a ver desde dentro, vale, vamos a cerrarlo un poquito por aquí, vamos a irnos a Cycles y veremos ya cómo nos, cómo entra la luz dentro de nuestro escenario, cómo va entrando esa luz, a esa luz vamos, vamos a subirle la potencia, ahí un tanto de esta forma, ahí está, ¿por qué se va a subir la potencia hasta el punto de casi quemarlo? Pues porque estamos haciendo una foto desde un interior, esta foto del interior, está, tiene una apertura de diafragma y bueno, una configuración en ISO y tal para este interior, ahí también tiempo de exposición, con lo cual, pues no estamos haciendo un HDR del escenario, queremos que nos sobresponga lo que es el fondo de luz, con lo cual vamos a dejar de esta forma, quizás lo podemos girar un poco, esto ya es cuestión de, un poco así, para que se nos vea un poco los edificios, no, así, así esta forma que lo estoy liando, a ver, le voy a control Z porque creo que ahí está, así lo vamos a dejar así que yo creo que sí está bien. Bueno, pues de esta forma ya no está entrando luz a nuestro escenario, incluso yo le metiría un poquitín más, lo sobresaltaría un poquitito más porque tenemos que entender que la luz del exterior pues es bastante fuerte y va a ser una de las bases de nuestro escenario y luego ya podemos cambiarla y tal, o podemos bajarla y tal. Bien, pues vamos a continuar, vamos a, si nos vamos aquí a esta esquinita nos aparecerá esto, el más y nos sale esa flechita y quitamos ya esto que tenemos aquí. Bueno, pues salimos de, no, vamos a dejar, no, sí, vamos a salir de Cycles y vamos ahora a hacer unas lámparas de interior, vamos a dar a New Collection, no, perdón, New Collection, vamos a dar a Mesh y vamos a sacar un cubo. Este cubo lo vamos a poner bien pequeñito, así de esta forma, incluso más pequeñito, así, lo vamos a subir y lo vamos a poner aproximadamente de esta forma, así, no hay que hacerle nada más. Eso será unas lamparitas que van a ir metidas aquí dentro y nos van a iluminar de esa forma el, nuestro escenario. Vamos a poner un pelín más pequeñita, así. Vamos a dar a la tecla 1 y lo vamos a llevar con la G pulsada hasta aquí, de esta forma, ahí va. Ahora sí le vamos a poner un poquito más grande, así, y con la tecla 3 la vamos a poner más estrechita. Con la tecla 3 la vamos desde este punto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Nos lo vamos a llevar hasta aquí, ¿no? Sí, a ver, un momentito no lo tenemos, sí, está aquí, la tecla 3. Y vamos a duplicarlos, ¿bien? Así que le vamos a dar a la... Esto está aquí en iluminación, ahí, hay que meterlo en iluminación, importante. Le vamos a poner lámpara... Le voy a poner lámpara de tubo, porque son las lámparas de tubo que va a haber en el fondo, está ahí metida y no se van a ver. Bien, muy bien, chaval, hay que dar la intro, ¿vale? Vaya. Lámpara de tubo... Estoy bien yo hoy. Vaya, tira la que estoy liando. Lámpara de tubo. Vale. A esta lámpara de tubo le vamos a añadir ya luz. Le vamos a darle aquí a New, le vamos a dar a Emission, Surface, Emission, y le vamos a añadir luz. Lo vamos a dejar por lo pronto así. Vamos ahora a duplicarla. Le damos a la tecla 3 y la vamos a llevar hasta aquí. Le vamos a dar a Modificadores, Array, y vamos a añadirle más modificadores. Vemos que nos lo está moviendo en otro eje. Le vamos a dar al eje Z, vamos a dar a 1, perdón, el eje Z, el eje Y, 1, y vemos que, pues, se nos pega demasiado, ¿veis? Están todos pegados. Esto es lo que hablamos antes. Pues le vamos a dar un toquecito. Ahí, más o menos. Que tenga esta separación aproximadamente casi de 1, casi de 1. Y así puede valer. Yo creo que así va a valer. Vamos a la tecla 0 para ver cómo se ve de dentro y veremos que aquí tenemos un punto de luz, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y por aquí otro. Yo creo que así puede estar bien. Le damos a Cycles para ver cómo se ve. Y ahí tenemos ya los puntos de luces. Ahora sí que podríamos jugar con bajarle luz a uno, subirle luz a otro, por ejemplo, está claro que estas lámparas que tenemos aquí, lámpara tubo, tiene muy, en material, tiene poca fuerza. Vamos a subirle a fuerza y vemos que ya le va a llegar, vamos viendo una luz ahí, artificial, que va entrando por ahí, incluso más potente, ver cómo queda. Y ya vamos jugando ya un poco cada uno como queremos que entre la luz de un lado a otro. Podríamos ahora quitarle un poco de luz al escenario de potencia. Vamos a poner a 20, por ejemplo, a la luz natural. Y ya vamos jugando con una y con otra para que tenga ya un acabado ya interesante todo esto. Muy bien, pues vamos ahora al siguiente punto y luego seguimos con las luces, que será el punto de utilizar el addon para incluir ya aquí objetos y empezar que esto ya tome forma y que las luces se vayan rebotando, que es cuando esto ya pilla vidilla. Y vais a ver que queda tan interesante todo. Le damos aquí al botón derecho, new, y le vamos a poner aquí muebles, por ejemplo. Muebles. Habrá más cosas aparte de muebles, pero bueno, muebles. Nos vamos a edit mode, a preference y aquí donde dice los addons. Borramos esto. Aquí lo vamos a borrar. Y vamos a poner Blender Kit. Os aparecerá esto que tenemos aquí. Hay que activarlo y podemos seleccionar un sitio para el data para que se descargue una carpeta que tengamos la misma donde tengáis guardado esto. Podéis utilizarla, una carpeta, para que se guarden todo lo que vayáis descargando y tal. Y si vais a la página podéis darle a login por si tenéis una versión de pago de este addon y queréis descargaros las piezas de pago, los objetos de pago, pues una forma buena de tenerlo. Pues lo dicho, activamos Blender Kit, le damos a activar y cerramos esto. Ahora, ¿dónde está Blender Kit? Pues vamos a poner primero esta opción de aquí. Ahí va. Blender Kit. Os aparecerá ya esto aquí arriba que tengo yo aquí. Le damos a la tecla N y aquí os aparecerá Blender Kit. En su diario estuvimos trabajando este addon en el canal y gracias a algunos compañeros pudimos encontrar una tontería que era que a la hora de descargar los archivos, si tenemos seleccionada la opción Link, no podemos modificar el archivo. Nada. Pero si le damos a la opción Append, podemos ya modificar los archivos a nuestro gusto. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a buscar archivos para nuestros muebles, para nuestro escenario. Vale, pues los primeros. Es una opción que viene aquí para darle a Free Only, para seleccionar nada más que los gratuitos. Y si abrimos este ojo, nos aparecerá ya aquí diversos objetos para descargar. En mi caso, vamos a buscar, por ejemplo, aquí. A ver qué hay. Bueno, vamos a poner primero en Interior, ¿no? Interior. Vale. Yo creo que estuve buscando por aquí en su día algunas cositas. Y este, esto lo puse yo. Esto que viene ya directamente listo. También este, no me mareé mucho la cabeza. Pues ya, así es como lo puse yo. Lo seleccionamos y decimos dónde va ahí, en el suelo. Pues aquí en este suelo. Lo pongo aquí y listo. Esperamos ahora que descargue, dependiendo de vuestra conexión. Pues así tardará, tardará más o menos. Y tenemos Living Room Set. Lo vamos a poner en mueble. Aquí tenemos Living Room Set. Vale. Pues todo esto lo podemos, bueno, perdón. Seleccionándolo, lo podemos mover a nuestro antojo. Como ya se nos ha pegado en el suelo, pues vamos a rotarlo en el eje Z. RZ, voy a ver en 90 grados cómo queda. No me gusta así. RZ, 90 grados. RZ, 90 grados. Así, así está bien. Y lo vamos a poner aquí más o menos. Yo creo que puede estar bien. De todas formas, luego podemos modificar todo este apartado. De Living Room Set. Bueno. Pues esto que tenemos aquí. Vale, tenemos aquí todo lo demás, ¿no? En muebles, sí. A ver, este círculo, estoy un poco perdido. Vale, esto está dentro aquí. También todo esto. Pues esto lo tenemos que meter, todo esto. Está en muebles. Lo tenemos que meter en muebles porque se nos ha sacado un poco todo aquí. Vale, ahora sí lo tenemos todo ordenado. Muebles, perfecto. Ahí lo tenemos. ¿Qué podemos hacer ahora con el...? Bueno, vamos a ver cómo quedan cycles y nuestra escena final. Vais a ver que ahora ya empieza a tomar un poco todo forma. Y también a nuestro equipo le empieza a costar un poco más de trabajo. Si queremos ver un punto en concreto y que tarde menos tiempo, porque aquí está renderizando toda esta parte también, lo está haciendo Blender. Una opción es Control-V, nos aparece esta cruz y vamos a seleccionar solo el punto que queremos que Blender nos trabaje. Y ahora será todo más rápido. Solamente va a trabajar dentro de esta zona. Si nos vamos a View y tenemos el Look Camera to View desactivado, ya podemos también movernos aquí para ver algo más de cerca. Por ejemplo, yo quiero ver cómo va a entrar la luz en el mueble, en este sofá. Pero veo que me está costando mucho trabajo que lo cargue. Pues le damos a Control-V y veo solamente el sofá. Veis que va cargando mucho más rápido. Y veo cómo incide la luz por aquí, por aquí atrás y tal. Si está bien o no está bien, es una buena forma de verlo. Vale, vamos a 0 para salir de ahí y tenemos otra vez cómo queda la escena. Bueno, pues continuamos descargándolos dentro de Blender Kit. Vamos a descargar más objetos. Por ejemplo, hemos dicho que tenemos interior. Pues seguimos con interior. Vais viendo que en un momentito, muy rapidito, vamos haciéndolo todo. Importante, seleccionar muebles para sacar los muebles. Y vamos aquí, lo vamos a pegar a esta pared. Vemos que está haciendo... Fijaos que lo que está intentando es adaptarse a la pared. Pero, como la pared tiene varios ángulos, pues lo va a mover malamente. Lo va a crear malamente. No lo va a poner recto. Una opción sería ponerlo en el suelo. Y de esta forma ya va a quedar perfecto. Así que lo ponemos aquí en el suelo. Y esperamos a que cargue. Vemos que se nos ha quedado al revés. No importa. Vamos a meter todo esto aquí. Muebles, ahí está. Tenemos hecho esto. Pues lo vamos a rotar 180 grados. RZ, 180 grados. Y ya lo tenemos recto. Lo podemos poner un poquito más grande. Si lo queremos más grande, más pequeño, como queramos. Y ahora veremos otra cosita interesante. Le damos a The Nova Cycles. A ver cómo está quedando todo. Ahí está quedando todo. Bastante, bastante, bastante chulo. Vale. Pues dicho esto, vamos a continuar ahora dándole color a nuestro mueble. Vemos que esto está gris y esto tiene un celestito. No queda mal, pero vamos a darle todo el mismo tono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí, seleccionando este mueble. Pues veremos que tenemos varios colores en este punto que son todos los materiales que utiliza el mueble. Una forma es buscar qué punto de nuestro mueble es el color que estamos buscando. Creo que es este. Aquí pone TV Unit, puede que sea la televisión. Vamos a probarlo, le damos blanco y no hemos acertado. Pues este TV Unit es el color de esta parte. Vamos a buscar ahora un color como esto, lo más parecido a esto. Vamos a ponerlo aquí así, para verlo todo más claro. A ver si puede ser. Y desactivar esto. Ahí está. Para verlo todo un poco más claro. Y que el color se asemeje un poquito más a este que tenemos aquí. Pues aquí, en TV Unit Black, que es el color que tenemos, le damos aquí a modificarlo. Aquí, ¿veis? ¿Veis color? Es como un gris. Y si seleccionamos esta herramienta, podemos seleccionar el color más parecido a este. Vamos a buscar uno bien parecido, que podría ser este que está aquí. Y listo, ya cuando vamos a Cycles, pues tenemos ya el color de la estantería, pues del mueble, pues igual que esto. ¿Que es bonito? Yo diría que no, eso es cuestión de gusto. Yo no creo que sea bonito, pero para tomar como referencia el celeste de los muebles, pues es una buena opción utilizar esto. Bien, vamos a meterle ahora aquí una lamparita, otro tipo de lamparita, a este mueble aquí debajo. Vamos a añadirle una lamparita. Vemos que el mueble, bueno, estoy viendo que el mueble no está pegado a la pared, importante. Dato que es luego a la hora de las luces y tal nos va a causar algún problema. Le vamos a la tecla, bueno, lo seleccionamos, importante, lo seleccionamos y ahora lo vamos a llevar aquí pegado a la pared. Aquí. Y ahora sí, le vamos a la tecla 0 y lo vamos a encajar en el plano donde quedamos, en mi caso, hasta aquí. Vale. Muy bien, pues vamos ahora a incluirle algunas lamparitas a esto, una lamparita que yo incluí, que quedó bastante bien. Pinchamos aquí para que nos la genere ahí aproximadamente, luego ya la modificamos. Seleccionamos en iluminación para que nos la genere en iluminación. Esto lo podemos cerrar por aquí. Y le vamos a Shift A y vamos a Light Spot. Y veis, se ha generado ahí una pequeña, una lámpara que está generando una luz hacia abajo. Le damos a S para ponerlo un poquito más pequeñita, ahí de esta forma, y hacia aquí. A ver que esté más o menos en este punto. Vale, aquí puede estar bien. Le damos a la tecla 0 y a Cycles para ver cómo queda esa luz en ese punto. Veremos que, bueno, que no se nota mucho y tal. Vale, no preocuparos. Para que cargue más rápido, lo he dicho. Control-V. Bueno, no lo voy a hacer desde aquí. Voy a salir desde cero y me voy a mover aquí para verlo de esta forma. Ahí está. Para ver cómo queda ahí. Y esta luz sí que la voy a poner un poquito más amarillita. ¿Vale? Para darle un poco un tono más cálido, creo que la voy a poner un poquito más amarillita. Y le voy a poner, por ejemplo, en vez de 10W, 100W de potencia. Ahí está. Le voy a dar a la tecla S para ponerlo un poquito más grande. Y tal. Le voy a dar un poquito para allá. A ver que cargue. Ahí está. Y le voy a dar un poquito más, quizás, de potencia. Le voy a poner a 200. Ahí está. También estaría interesante sacarlo un poquito fuera. Ahí. Vale, pues dicho esto, tenemos la luz aquí. Le vamos a dar a Shift D, Intro. Y vamos a poner otra aquí. Y para que tenga dos luces que bajan desde nuestra estantería hacia abajo. Le damos a la tecla 0. Y vamos a ver cómo Cycles empieza a trabajar. Y tenemos ahí otro puntito de luz que, bueno, que le va dando a la casa un toque más de lujo y tal, creo yo, a todo nuestro escenario. Luego, cuando lo rendericemos, veremos cómo queda todo bastante interesante. Vamos a seguir con Blender Kit. Vamos de nuevo a este punto para aquí, a trabajar aquí, para que no nos trabaje Cycles y nos ralentice todo. Y vamos ahora a el techo. A ver cómo queda. El techo todavía no me ha convencido. No sé cómo queda todavía en Cycles. Luego, de todas formas, le haremos una modificación. Que yo creo que no queda mal. Que la previsualización aquí no lo está haciendo bien. Bueno, pues ahora vamos a sacar... Vamos a seguir con Interior. Y vamos a sacar esto que lo puse yo aquí. Que son como unas especies de... Son como una hilera así de fotografías. Que queda bastante bien. Que la estoy metiendo en iluminación, ¿veis? Esto está bien que pase también aquí. No, mentira, se me ha quedado fuera. Vale, perfecto. Pues la tengo aquí. Vamos a ver desde cerca, un poquito más cerca. Vamos a sacar aquí porque no se ven. Vamos a la tecla S para ponerlo más grande. A la tecla RX para girarlo. 90 grados. Me ha girado hacia el otro lado. No preocuparos. RX, 180 grados. Y lo tenemos ya recto. Ahora sí podemos echarlo hacia la pared. Hasta que cubra, llegue a la pared. Y toque en la pared. Ahí está. Y casi que la proporción estaría bien. Es como una decoración de unas fotografías. Que la vi interesante y la coloqué ahí. Listo. Esto va dentro de muebles también. Todo lo que sea decoración y tal. Yo lo voy a meter aquí en muebles. Vale. Y también tenemos esto aquí. Todos estos que son estos objetos dentro de la fotografía. Que lo vamos a meter en fotos. Aquí, bueno. Hay que ponerlo todo aquí en... A ver, que lo estoy viendo un montón. Vamos a seleccionar todo. Y lo vamos a meter dentro de muebles. Ya eso lo hará automáticamente y todo. Vale, perfecto. Ya lo hará todo. Se mete bien en su sitio. Es porque se ha quedado todo fuera, ¿vale? No preocuparos. Ahora sí que tenemos ya todo aquí en fotos. Tenemos ya todos los archivos incluidos. Bien. Vamos ahora a arte. Por ejemplo. Y vamos a descargar esta pieza que tenemos aquí. Que tiene muchísima resolución. Estaba muy bien conseguida. Y la vamos a poner aquí. Porque en toda casa de lujo hay también una pieza de arte. Y la vamos a girar en R... Sí, ¿no? Uy, que me he equivocado. Pero en RZ menos 90 grados para que gire hasta este lado. Y le podemos poner el tamaño que queramos. Dándole a S. Podemos ponerlo bien un tocho grande o bien pequeñito. Para ponerlo sobre una mesa o tal. Y tal. Pero yo le voy a poner aquí. Porque esta familia son artistas. Y no sé dónde sacaron esta pieza. Vale. Pues ahora vamos a continuar. Que ya tenemos casi listo mucha parte ya de la decoración. Vamos a buscar algo por aquí también. Creo que... Sí, en interior. Vamos a ir buscando en interior. A ver qué vemos. Y también echamos repaso a todo lo que hay por aquí. Vemos algunos muebles. Por ejemplo, este. Podría estar interesante en incluirlo. Yo creo que lo incluí en blanco. No estoy seguro ahora. Lo vamos a mirar. Pero yo creo que era blanco el que yo puse. Estoy haciendo todo de memoria. La verdad no tengo el archivo delante. Y tampoco creo que sea necesario. Vamos a poner este por aquí. Lo dejamos aquí en medio. Para que estemos seguros que pilla el suelo. Y ya sí hacemos los giros. Esta madera, como veis, no mola nada. Y tampoco creo que tengamos que ponernos ahora a cambiar todo lo que es la madera. Aunque si nos vamos aquí a madera. Seleccionamos madera. ¿Veis? Veremos que nos aparece esto. Esto es lo que ha creado el autor sobre la madera. Podríamos bien seleccionar ahora nosotros. Aquí. Buscar la carpeta. Y cambiarle las texturas a la madera que tengamos nosotros guardada. Pero en mi caso no voy a quedarme con esta pieza. La voy a quitar. Tampoco estuve muy contento en su día con esta pieza. Y listo. La quitamos. En control Z y punto. Y ya está. Bueno, vamos a buscar ahora. Bueno, vamos a buscar aquí en Filmiture. Vamos a buscar piezas de interior que nos sirva como para una lámpara. Yo no recuerdo dónde encontré la lámpara esa de pared. Pero vamos, si no encuentro esa. También aquí hay otra. Puede estar interesante. Vamos a mirar a ver si la vemos. La que yo puse. Que la verdad es que no recuerdo cuál utilicé. Esta sí la utilicé. La voy a sacar ya. Esta la utilicé. Como lo he dicho. Como no me queda aquí bien. Lo pongo en el suelo. La saco aquí al suelo. Vale. La voy a levantar. La tengo seleccionada aquí. La voy a levantar. Y... Importante. Todo esto meterlo dentro de muebles y tal. Para tenerlo todo aquí controlado. La lámpara. Aquí está. Vale. Bueno, pues listo. Esta lámpara. Vamos ahora a girarla. La vamos a girar en X. R, X, 90 grados. Y en Z, R, Z, 90 grados. Listo. Vale. Ahora vamos a llevárnoslas a la pared. ¿Qué pasa? ¿Te pica algo o qué? La vamos a traer aquí. Y... La ponemos en X, grande. Aquí tengo aquí al perrito y al gatito que están también aprendiendo 3D conmigo. Está dormido. Ahora dentro de un rato. Si me acuerdo lo saco. 0. Y vamos a darle a Cycles para ver cómo queda. Vale. Y ahí tenemos la lámpara que también le va a dar un toque bastante bueno. Vale. Yo creo que he visto por aquí una lámpara que sí que puse. Yo la pared creo que no la voy a utilizar. Pero yo sí que vi por aquí una lámpara antes. A ver dónde la he visto yo. Por aquí. Será hacia atrás. Que sí que la utilicé. Podemos utilizar esta. Que es como de escritorio. Pero la podemos utilizar más grande. Pero yo vi otra. Que ahora ya no recuerdo dónde está. Bueno. Esta también está bien. Esta parece que está también bastante bien. Vamos a probar con esta. Que es así modernita y tal. Y tiene pinta de no costar muy barato. Que tiene pinta de costar su pasta. Vale. Es importante también de nuevo. Llevarnos todos estos aquí a muebles. Para no tenerlo todo desordenado. Vale. Esta es la lámpara. Pues la vamos a llevar. Al punto de aquí detrás. La voy a poner aquí detrás. Y aquí. Voy a poner un poquitín más grande. Oye. Oye. Ya te he movido. Que estoy grabando, ¿no? Voy a ir grabando ahora. Vaya, hombre. A mi casa hay fantasmas y tal. Y la perra pues. Los nota y tiende a ponerse. Bueno. Pues vamos. Tenemos seleccionado por aquí esta lamparita. Lo he dicho. La lamparita que tenemos aquí. Vamos a buscar ahora. Bueno. Vamos a ver cómo queda. Con el. En cycles. Y importante. Vemos que. Tiene un punto de luz. Este punto de luz. Lo tenemos aquí en emisión. Y podemos subirle la potencia también. Un poquito quizás. A ver. O incluso el color. A lo mejor el color. Ponerlo un poquito más y tal. Pero bueno. Podemos cambiar lo que es. Lo que es el. El emisión. Lo podemos. Lo podemos variar. Yo le voy a. En vez de mi shader. Le voy a poner un emisión de nuevo. Y le voy a dar más potencia. A ver cómo queda el tema de la lámpara ahí. No sé. Si se notará mucho. Y le voy a poner también un poquito más amarillito. Que no sea todo blanco. Ahí está. A ver. Vamos. Se nota. Se nota bastante. Bastante poco ahí. Tampoco tenemos una. Pero aquí la de la pared. Sí que se va a notar. Así que. Vamos a modificar un poco el tema. Para que esta que está aquí en la pared. ¿Veis? No esté tan pegada a la pared. Y alumbra un poquito todo más. Y un poquitín más. Bueno. Así está bien. A ver desde aquí. Cómo se ve. Vale. Perfecto. Vamos ahora a generar unas lamparitas en el techo. Y ya tenemos hecho todo casi, 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 casi listo. ¿Cómo lo vamos a hacer la lámpara en el techo? Pues pinchamos en cualquier puntito de aquí. Vamos a Shift A. Y vamos a sacar. Bueno. Importante. Iluminación. Pincha en la iluminación. Shift A. Un mes. Y un cubo. Vale. Este cubo. Lo vamos a dar aquí a la tecla cedilla también. Como dijimos antes. Para ponerlo más pequeño. Le vamos a dar esta proporción. Ahí va. Esta proporción. Así estará bien. Lo siguiente. Vamos a darle aquí a Edit. Edit Mode. Y vamos a seleccionar la cara. La cara de arriba. Le damos a la tecla E. Para subirlo un poquito. Le damos a la tecla S. Para ponerlo más grande. La tecla E. Para subirlo de nuevo otro poquito. Otra vez E. Para subirlo un poquito. Y le damos a la tecla. Esta que está aquí. S. Para hacer esta pieza. Así. Más o menos. Más o menos. Pinchamos aquí abajo. Le damos a la tecla E. Y la tecla S. Y lo que hacemos es esto. Ponerlo. Una cosita así más pequeña. Y le damos a la tecla E. Y le metemos hacia adentro. Y hacemos como un recuadro ahí. ¿Veis? Esta será la pieza que generaremos. Ahora aquí le damos a la tecla E. Le damos a la tecla S. Lo hacemos así. Una cosita así. Y la tecla E. Y esto. Esta será la forma que tengamos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a poner todo esto de madera. Tan fácil como darle a Object Mode. Y seleccionar la madera que tenemos ya generada. Aquí y ahora sí que sí. Tenemos una tanda de materiales. Que bueno pues que. Que se nos ha ido generando de todo el proceso. Que hemos ido nosotros aquí incluyendo. Por eso dije de poner el nombre a cada cosa. Yo creo que al único que no le puse nombre. Es el que vamos a utilizar ahora. Que era la pared. Ah no pues sí. Está aquí. Está aquí. Pared. Vale. Perfecto. Vale. Listo. La textura pues como la parte interesante que tenemos aquí es esta. Pues yo creo que queda bastante bien. Y listo. Pero ahora a la pared. A esta parte de aquí. Bueno es importante porque veo que está. A esta pared no tenemos hecho el efecto este que el nodo no lo utilizamos. Así que vamos a poner. Vamos a duplicarlo. Y a pared le vamos a poner de nombre. Lámpara madera por ejemplo. Lámpara madera. Porque esto va a ser una lámpara. Ahora lo vais a ver. A esto de lámpara madera pues le vamos a seleccionar aquí. Y le vamos a dar a control T para que nos genere este tema que vimos antes. Vamos a quitar esto por aquí para que genere en proporciones. Y vemos ya que la madera está un poco ya mejor. La textura está un poco mejor colocada ya. Al igual que aquí podemos añadirle a box para que quede de esta forma. Añadirle como en caja o en flat dependiendo de como quede. En flat queda bien. Lo pasamos también a rugosidad y lo pasamos también a normal mad. Vale. Sin irnos de aquí vamos a decirle ahora a Blender que esta lámpara tenga esto de madera. Pero esto de aquí arriba no va a ser madera. Va a ser una lámpara. Va a ser cristal iluminando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vais a ver que es fácil. Primero de nada dentro del material, dentro del objeto perdón. Le vamos a añadirle un nuevo material. Le damos a nuevo material y le damos a nuevo. Que será un emisión para emitir luz. ¿Vale? Estamos dentro de este material. Ya este material tiene dos materiales incluidos. Pero no tiene todavía activo nada más que uno. Que es lámpara madera. Luz madera por ejemplo. Ahora seleccionamos el material y le damos a Edit Mode. Y vamos a darle aquí para seleccionar las caras. Vamos a seleccionar esta cara. Esta. Esta de aquí. Esta. Y esta. Y ahora vamos a seleccionar luz madera. Y le vamos a decir que nos asigne esta luz madera a la lámpara. A este punto ya tenemos. Dos materiales en una misma pieza. No hay que hacer dos piezas. De esta forma cuando nos venimos ahora. Aquí. Le damos a Cedilla para trabajar con todo nuestro escenario. Seleccionamos esta lámpara. Vamos a darle a cero para ver donde se ve. Y vamos a subirla. Hasta el techo. Ahí. Importante. Le damos a la tecla 1. Para que la parte que ilumina no se tape. No hagamos esto. ¿Vale? Para que quede ahí bien fuera. Y que luego ilumine. A ver. Ahí está. Vemos aquí el techo. ¿Veis? Que no esté de esta forma entero tapado. Sino que aquí un poquito. Ahí va. Bien. Vamos a darle a cero para ver cómo queda la lámpara ahí. De esta forma. La voy a poner yo un poquitín más pequeñita. Y le vamos a meter ahora más luz. Pero todavía no. Ahora antes vamos a darle a la tecla 7. Para verlo desde arriba. Importante ahora que nos hemos. Que al ponerlo más pequeño nos hemos bajado un poco y tal. Vale. Ahí está. Voy a probarla primero. A la tecla 0. Me la voy a llevar aquí para probarla. Para ver cómo queda. La lámpara porque posiblemente tenga poca luz. ¿Veis? Mira. Fijaos el efecto que ha generado. Vemos como una especie de decoración de madera. Y una luz desde dentro que genera ahí. Un toque. Pues eso. De casa de lujo. Si seleccionamos el objeto veremos los dos materiales. Y a este material podemos subirle potencia. De esta forma. ¿Veis? Estamos poquito a poco dándole un toque bastante interesante a nuestro salón. Ahí está. Yo creo que así puede quedar bien. Volvemos aquí para verlo desde este punto. Y ahora. Vamos a la tecla N para quitar esto. Y vamos a hacer esto de aquí. Vamos a poner aquí en 0. Cómo quedaría el escenario. Y aquí vamos a ir moviendo las piezas como queremos que queden. Por ejemplo, yo voy a poner una aquí. Control D. Y la otra la voy a poner aquí, por ejemplo. Control D. Y la otra la voy a poner aquí. Más o menos con las mismas proporciones. Una de la otra. Y listo. Esta va a ser la iluminación que va a tener desde arriba. Esta y la que tenemos aquí escondida por aquí detrás. Bien. Pues podemos ahora volver a tapar esto de aquí. Y por último. O por casi último. Vamos a ponerle aquí unas pequeñas cortinas. ¿Vale? La vamos a hacer de la siguiente manera. Veréis que fácil también. No tiene ninguna dificultad. Y además. Creo que apenas vamos a utilizar siquiera un material con ellas. Vamos a dejarla en blanco. Primero vamos a darle a Control A. Bueno. Importante. Quitarnos de aquí. Antes siempre. Y donde dice. Vamos a ponernos en muebles. ¿Vale? Shift A. Y vamos a sacar un plano. Este plano que está aquí. Le vamos a dar a la tecla cedilla para ponerlo así de esta manera. ¿Y qué le voy a hacer? Lo voy a girar en el eje X. RX 90 grados. Y así. Le voy a poner así. De esta forma. A ver. Ahí va. Lo voy a estirar. Hasta este punto. Así más o menos. Yo creo que así. Podría valer. Con estas proporciones. Más o menos. Lo que vamos a hacer es una cortina de tiras. Con unas tiritas así. ¿Vale? Vale. Dicho esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girarlo un poco. Vamos a girar un poquitín de esta forma. Ahí está. Y vamos a utilizar el modificador Array. Para utilizar el modificador Array. Nos vamos aquí a modificadores. A ver. Esta cortina la podríamos hacer también un poco curva. ¿Vale? Pero así va a quedar bastante bien. Va a estar muy de fondo. Y tampoco se va a notar. Y así no nos encendemos tanto. De esta forma. Le damos a Array. Le damos a... A ver. Vamos ahora a modificar esto. Primero. Vale. Nos está moviendo este punto. Y ahora lo vamos a mover nosotros. Perdón. A ver. Hasta este otro. No se me está moviendo aquí. ¿Por qué me está pasando esto? Un segundito. ¿Por qué me está fallando? Vale. Lo que vamos a hacer primero es... La cortina la vamos a poner así. De esta forma. ¿Vale? Importante. Luego vamos a girarla. Lo que he hecho yo. Unos grados. Así. De esta forma. Vale. Luego le vamos a dar a Shift D. Y vamos a duplicar. El objeto. Ahí va. Así. Más o menos. Que esté así. Esta cortina está también tirándose de todo el tutorial. Y ahora. Seleccionamos los dos. Y le vamos a dar a Control J. Para que se nos quede en uno. Seleccionamos ahora este. Le vamos a dar a Array. Y vamos a ver si... Puedo moverlo. A este punto. No sé por qué. No se me pasa. Ah, vale. Ahí va. Ahora sí. Le voy a poner desde arriba. A ver si puedo verlo así un poquito. Ahí está. Y ahora. Ahí de esta forma. Ahora sí. Ahora sí. Un poquito y menos. Lo que estoy haciendo es... Digamos. Poner la separación de las cortinas. De esta forma. Así. Para que queden. Pues como... Bueno. Pues como que están. Hay varias pegadas. De esta forma. Ahora vamos a ver como queda. Le he puesto 0,6. Y menos 2,1. En el eje Z. Y en el eje X. 0,6. Así de esta forma. Y ahora la vamos a duplicar. Voy a hacer un tanto así. De esta forma. Creo yo. Y listo. Le voy a aplicar. ¿Vale? Ya tenemos hecho esto. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora a hacer la otra parte de las cortinas. Para dejar un hueco en medio. Y también moverlo un poco. Y darle un poquito de... Para cambiarlo todo un poquito. Un poco de forma. Para que no quede todo tan matemático. ¿No? Vamos a separar las lamas. Le vamos a dar a la F3. Y aquí vamos a escribir. SEP. De separate. Y separate. Y le damos by loose part. Ya tendremos otra vez. Separado todo esto por lamas. Ahora. Pues. ¿Qué hacemos? Pues. Podemos seleccionarlo todo. Esto que está aquí. Con B. Por ejemplo. La tecla B. Y lo seleccionamos. Vamos a SIFT D. Intro. Y lo llevamos hasta aquí. Vamos a dejar este hueco. Y ahora. Por ejemplo. Todas estas lamas que están aquí. Las voy a quitar. Esta también. Esta por ejemplo. La voy a mover un poquito así. Igual que estas dos. Por ejemplo. Las voy a mover un poquito así. Para que se vea así. Esto más o menos. Esto voy a suprimir. Y así más o menos. Tenemos ya la cortina. ¿Veis? Que no tiene ese toque tan. Incluso también podríamos. Seleccionando con B. Estas que están aquí. Y darle una pequeña. Una pequeña rotación. Al igual que en esta. Muy pequeña. Pero estas cositas. Luego te dan el. El toque final. ¿Vale? ¿Veis? Aquí una pequeña curvatura. Ahí. Muy pequeña. Vale. Pues. Ha hecho esto. Le vamos a dar a. Shift A. Y vamos a sacar un cubo. Este cubo. Lo vamos a dar a S. Para ponerlo bien. Pequeñito. Vamos a poner la tecla 1. Para ponerlo desde aquí. Bueno. La tecla G. Lo ponemos aquí. Y en Scale. Lo vamos a escalar. De esta forma. Así. Vale. Pues ahora. Al cubo. Le vamos a. A ver. Como lo hacemos. A ver. Vamos a meter. Una parte. Bien. Ya sé. Ya sé. Vamos a darle a Edit Mode. Y aquí. Le vamos a dar a E. S. Y le vamos a hacer esto. Más pequeño. Así. Importante. Ahora en Scale. Lo vamos a volver a poner así. De esta forma. Bien. Y por último. Le damos a E. Para adentro. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Y ya tenemos ya el sistema de las cortinas. Medio. Medio. Terminado. Object Mode. S. Para ponerlo más pequeñito. Así bien ajustado. Y lo metemos dentro. De esta forma. Tenemos ya las cortinas. Casi. Casi. Listo. O no decirlo. Listo ya. Seleccionamos. Bueno. Ya podemos. Seleccionarlo todo aquí. Para cuando le demos a Cedilla. Y volvamos al escenario principal. Si esto quiere. Aquí el original. Importante. Que vayáis guardando. Vuestros trabajos. Porque podéis encontrar un regalito. Yo todavía no lo guardo. Vale. La tecla B. Para seleccionar todo esto. Vale. Ahí está. Para seleccionarlo todo. Por eso decíais seleccionarlo antes. Y bien. Ahora vamos a dar la tecla 0. Porque lo vamos a ver. Desde aquí. Y vamos a sacar. Lo de antes. Lo mismo que antes. En la tecla 0. Veremos. Como va a quedar nuestra escena. Y en esta. En esta. Pues vamos a ir moviéndolo todo. Más cómodamente. Lo vamos a llevar hasta aquí. A ver. Por aquí. Por supuesto que hay que bajarlo. Para que tener esto aquí. Recordáis. Lo que os dije yo. Que esto no quedaba. No quedaba ahí bien. Pues ya. Esto. Queda perfecto. Esto es lo que yo decía. Aquí la. Con las cortinas. Pues lo he arreglado todo. Vale. Así de esta forma. Y yo lo pondría. Un poquito más alto. Para que casi casi que toque el suelo. Ahí va. Así de esta forma. Bueno. Yo creo que sí. Puede estar. Puede estar. Más o menos bien. No sé si seleccionando. A ver. Voy a probar esto. No sé si seleccionando. A ver. Un momentito. Vale. No. Así no porque me va a quedar un poco más. Voy a seleccionar todas estas. Estas de aquí. Y la voy a rotar. En el eje. En el eje Z. A 180 grados. Que no creo que. Z a 180 grados. A ver. Me va a quedar peor que en el otro lado. A ver. No sé. Porque lo veo como que no me. No me termina de convencer. Lo que son. El ángulo de las cortinas. Porque queda. No incide bien. Aquí. Y parece que hace muy poco. Muy poco. Su trabajo. Bueno. No importa. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seleccionar. Todas las cortinas. Todas las piezas de las cortinas. Ahí. Todas. Y vamos a hacer una cosa. A ver si nos sale. Vale. Y ahora. Hemos dicho. En Object. Vamos a darle a. Set Origin. Origin. Y Origin. To Center. Of Mas. Ahí está. Y ahora vamos a probar. A ver si nos gira. Una por una. No. Me las gira todas así. A ver. Me estoy liando yo. A ver. A ver. A ver. Porque yo quiero que me haga este. Este giro. Una. Cada una. Y debería de hacerlo de esta forma. Ah. Bien. Bien. Porque no tiene el giro ahí. Bueno. No preocupa. De esta forma. Aunque quería ir a girar. Una de cada una. Pero bueno. Vamos a hacer. A hacer otra cosa. Vamos a venir aquí. Vamos a darle aquí a Cedilla. Y vamos a trabajarlo desde aquí. Para que sea más cómodo todo. Porque nos estamos liando ahí un montón y tal. Vale. Lo que vamos a hacer es volver a hacerlo todo. Porque es que no me sale lo que es el. Perdonad por esto. Porque no me sale lo que es girarlo en el eje. Si algunos recuerda cómo era esto. Porque es que ahora mismo no lo recuerdo. Lo voy a girar a este punto así. En las cortinas. Así más o menos. Y ahora voy a hacer de nuevo el array. Perdonad por este. Por este. Cerrollo. Pero bueno. El array. De nuevo. Vamos a separarlo un poquito más. Y vamos a bajarle. Que no sé por qué. Ah. Vale. Bien. Ahora lo entiendo. Lo vimos antes. Hay que cerrarlo. Hay que duplicar. Control D. A ver. Ahí está. Y vamos a echarlo un poquitín así. De esta forma. Ahí va. Y ahora sí. Le vamos a seleccionar los dos. Control J. Perdón por esta historia. Y le damos al array. Array. Y ahora sí. Separamos un poco. Y bajamos un poquitín. Bajamos dos con uno. Pues así. Y lo pegamos un poquitín. Ahí va. Vale. De esta forma. Vamos ahora a duplicar un tanto. Como esto. Como decimos antes. A ver si ahora no está muy cerrada. Pero bueno. Vamos a poner un poquito así. Y listo. Le vamos a aplicar. Recordad. Aplicar. Lo repasamos otra vez. F3. Separate. Separate. Y by loose part. Ya lo tenemos todo separado. Le vamos a dar a shift D. Para duplicarlo todo. Lo vamos a poner aquí. Y ahora vamos a ir quitando algunas. Separando otras. Como esta de aquí. La separamos un poquitín. Esta de aquí también. La separamos otro poquitín. Vale. Así. Esta la vamos a quitar. A ver si ahora no están muy cerradas las cortinas. Bien. Le damos aquí. Para seleccionarla a todas. Y vamos a. Aquí. Para ponerla. Para encajarla en su sitio. Donde teníamos todo el tema. Tecla S. Para ponerlo bien pequeñito. Y con scale. Lo vamos a. Poner así. Ahí está. Se nos queda un poco. Un poco corto todo. Un poco largo. Perdón. Vamos a ponerlo así. Quizás un pelín más. Ahí está. Y vamos a subir. Hay que no toque el suelo del todo. A la tecla cero. Y. A ver. Ahora sí. Podemos. Ir separando. Las cortinas. Un poquitín. Voy a poner. Como hicimos antes. Mejor. Para verlo todo mejor. Más de cerca. Y más cómodo. Para que no tengamos ninguna historia. Ahí está. Podemos separar algunas. Podemos. Tocar algunas por aquí. Algunas por aquí. Y llevárnosla. Ahí está. Para que no tenga. No quiero. No quiero que todo sea. Matemático. Que esté todo. Ahí va. Ahí está. De esta forma. Vale. Bien. Yo creo que así. Puede valer. Vamos a. Poner esto más pequeñito. Y lo bajamos. Y yo creo que casi tenemos ya listo. El tutorial. Después de no sé cuánto tiempo llevamos aquí. Me ha faltado poner las dos lamparitas por aquí. Si no mal no recuerdo. Pero bueno. No es algo que. Que haga falta. Y también la estantería que tenemos aquí detrás puesta. Vamos a ver. Esto renderizándolo un poquito. Y veremos el resultado final. Como. Como va a quedar todo. El. El escenario. Ahora sí. Podríamos ir subiendo luces por un lado. Por ejemplo. Estas de aquí detrás. Estas de aquí. Estas de por aquí. En la luz natural. Por ejemplo. Ahora sí que yo le voy a subir. Tenemos emission. Vamos a ponerle 30. Por ejemplo. Y luego. Todo esto. Podéis llevarlo a Photoshop. A GIMP. O algún programa de edición de imagen. Y darle el último. El último toque. Pero bueno. Ya. Esta es la idea del tutorial. Lo voy a renderizar. Y lo. Y. Y volvemos ahora. Bien. Pues aquí está el resultado final. De nuestro trabajo. Vemos como el reflejo en el suelo. El mueble. Las luces. Y tal. Que hemos generado. Hemos hecho un poquito de modelado. Muy poquito. Con las lámparas. Del techo. La luz que tiene ahí de fondo. La pared. También algo de modelado. Muy mal. A muy mala escala. De la cortina. Hemos incluido también luces. En el mueble. Y bueno. Hemos hecho algo. Medidamente rapidito. Hemos aprendido bastante. Sobre el tema de la iluminación. En un escenario interior. Con luz natural exterior. Y luz artificial interior. En un escenario. Pues podríamos llamarlo un poco. Bueno. Claramente. Es un escenario de lujo. De un salón de lujo. Bueno. Pues espero que os haya gustado. Este tocho de tutorial. Espero que os hayáis divertido. Aquí conmigo. Haciendo un poco el tonto. Os voy a enseñar a Mika. Esta también está aprendiendo. Está aprendiendo un poco 3D. Y Ebra pues estará por ahí. Dando su hermanita a la perrita. Pues estará dando también un poco. Está aprendiendo también 3D. Pero hoy estaba dormida. La verdad que tú también te has dormido hoy un poco. ¿No hermano? Te has dormido ¿no hermano? ¿Cómo estás? Cuéntale a la gente. De lo que estás aprendiendo tú aquí en 3D. Bueno. Lo voy a dejar porque es que el pobre está. Tiene que dormir 17 horas al día el niño. Bueno. Pues lo dicho. Nos vemos en el próximo tutorial. Espero que os haya gustado. Os animo como siempre a suscribiros al canal. A darle a like. A compartirlo. Para que sigamos aprendiendo juntos. Y si habéis llegado a este final del tutorial. Pues vamos a poner el icono de las gotitas. El icono es este de las gotitas. Que aparecen en Whatsapp. Y aquí en los iconos de Google. Bueno. De Google en este caso de YouTube. Pues lo ponéis. Si habéis llegado al final de este vídeo. Pues en la descripción lo ponéis. Al principio de lo que habéis escribido. Si no habéis escribido nada. Lo ponéis eso. Y ya sabré que me habéis aguantado hasta el final de este tocho tutorial. Lo dicho. Nos vemos en el próximo tutorial. Espero que os haya gustado mucho. Hasta la próxima. Chao. Chao.